miren quiero darle la la bienvenida y los buenos días a la condesa que está ya con nosotros y le voy a permitir después que ya los saludos ustedes me permita decir algo buenos días flores y flores gracias a la persona para todo el equipo de abriendo la mañana le agradecemos ese detalle a nuestra querida denise santos de hoy juan subí tú sabes que denise es de estas mujeres que ya tiene año orientando a todas las mujeres tanto a nivel nacional como internacional acerca de los pasos que deben dar y las cosas que deben tomar en cuenta cuando vienen a la república dominicana hacerse un procedimiento estético y les recomienda a esas pacientes cuál es el doctor indicado para hacerse esa cirugía plástica y también tú sabes que hay una cirugía que se llama rejuvenecimiento vaginal pero no sabías esto caminero entonces cuando usted viene tiene que ponerse en buenas manos en todo busque la de david de denise santos para que si no la sigue que la sigue todo el mundo a inventar a denise denise viene pronto y le dije también que nos traiga un cirujano un ginecólogo que haga este tipo de cirugía pero como todo caminero como todo la cara de tu rostro no es ahora en las redes que de construcción también vaginal usted sabe que él con los partos cuando una mujer tiene muchos partos pero pero eso son parte de la estética y parte de las cosas que ya la gente puede no sentirse apenado y la mujer que no 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 ya hay ahí la ciencia ha aportado tanto para ayudar a que el ser humano se sienta bien consigo mismo así es